Siéretelo antes Siéretelo antes Bueno, antes que hoy hablaremos del tema de iguales de soluciones Uno, uno, atención Dos, aquí nos interesa y está la falta Tres, vamos a interrumpir Cuatro, luego nos pregunto lo que hago Bueno, pues el otro día vamos a hablarnos del trauma Perque habían traducido un tema y vamos a decir el trauma Perque, bueno, a esa despertada de tres nos agrada Entonces, vamos a hablar y que va a festir Porque enseguida son muchas otras Bueno, pues el trauma Va a nacer al segle V en Atenes Al segle V perque? Perque este segle es un segle muy importante Per Atenes Perque, bueno, tenemos unas constituciones Bueno, tenemos unas instituciones O sea, es un segle avanzado para ese pueblo Perque tienen una asamblea de sectadans Poden votar, es como... Es el segle de la drama En el drama, hay tres tipos de drama La tragédia, la comedia Y el drama satílic La tragédia es basa en mites tradicionals Cuando intervenen en dolor, el sufrimiento y la muerte Y la muerte Por ahí que, cuando decimos que estamos trágicos O algo así Es porque estamos ahí súper volguts Y cuando los sentimientos están en flor de pie Y todo eso Bueno, aparte, hablamos de la naturaleza humana En el estilo y las relaciones humanas con los dedos Después tenemos dos tipos más La comedia y el drama satíric La comedia es un tipo de teatre Que hace una crítica a los acontecimientos que están pasando en ese momento Y sobre las instituciones actuales Sobre las personas En plan Rosa, que critica a todo el mundo Y de los tercer tipos de teatre Utilizaba en la ironía Y elementos humorísticos Es una de las más... Me dame El drama satílic Que es una parodia de la tragedia Que ha explicado ella Y el segundo objetivo es que tengo una moraleja De saber que... Algo para la vida que te enseña Y lo único que nos ha llegado ha sido el ciclo torrípides Y yo no sé ya que estoy puesto el teatre Pues al teatre No, del espectáculo No, no al teatre Que ve de los... Esperamos Que ve... Que hablo Que ve del ver... El teatro es el nombre del espectáculo Y el teatro es el nombre del espectáculo Y el teatro es el nombre del espectáculo Del teatro es el nombre del espectáculo Pero algo que no para el... 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 No se mueve, ¿no? Pero... Asá es... Eh... El escenario O... Que te dió... El... El... Lo esquineon Después te dió... La madridia Que te dió... Que es lo que te dió el teatro Cidanzos en la noche Después... Bueno, así imaginemos, como ya vamos a estar en segundos imaginemos el teatro, donde está el cor que es la registra, y así es el cor, ¿no? Bueno, estos representan la parte del drama de una otra manera, y intentan participar en los que están haciendo la registra de los teatrales, en el libro Esquimión. Y cuando quieren comunicarse, hay una persona que es un colífero, y es el que habla, es el que intentan hablar en esto, así diré en parte del libro. Después, en la tragédia, está formada por 12 personas, y en la comedia, pero igual que me falta una parte... Bueno, sí. Y en la parte trasera, que está en el tránsito, que es diu Skinny. Y es como en parte. Que es la derela, que es cambia en los personajes. Después, eh, diu Skinny, porque guarden como una tàpia, y... Y siempre hay los actores, que es lo que vamos a cambiar. Bueno, igual que ya he hablado de los objetos o del lugar, ya he hablado de los personajes, porque, claro, si no hay actor no en el teatro, y si no hay gente, públic, tampoco. Creo que todo es pan bala. El primer cuento de él, los actores. El término que designaba los actores era... Que lo único os van, ¿no? Hipó... ¿Qué decís? ¿Vale? Que, como todos sabemos, el hipócrita es aquel que fingís ser allò que no es. Pues igual, los actores fingís ser algo que no son. Eh... A más a más, bueno, claro, los actores es diferentes, pues ya está. Es que se presentan, es... Es principales y es... Y es que no son tan importantes. Es principales... No sé cómo... Es diuen... Protagonistas... De protos... Bueno, a ver, ahí se que se ha quedado un poco. Sí. Que, como podemos ver así, la red, es protos de primer o principal. Y los que no son tan importantes... Es... ¿Cuál es mi cuento? Secundarios. Los secundarios... Son... De... 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 Todos... De... De... Bueno. Además, teníamos el corte de postissos, que ahora en blanjo lava y hacían uso de cotones, que son unas botas, un calzado que es van a ser muy rosas, o sea que son de agua freguda, y perruques, y esta vestidura el día frito. La tela era de colores vius, bueno, colores vius per als personatges més càlids, i els colores, bueno, més magnífics, més superherògics, i els colores més sobris eren per a les ulls. Bueno, si és certs, és per a les ulls. I, así, i negra per a les figures luctuoses. Bueno, a part les representacions es feien quan hi havia una fiscuitat, per exemple, els deus. Un deus era, per exemple, la dionis, que era el que se solien... El conte canònim és el que prepara, bueno, el que convoca els directors i al públic. I este conte és el que ocupa el nuestro más importante de la ciutat. El públic, en quant del públic, estava dirigit per a tots els ciutadans, i a més podien anar tots, inclús dones, cada que sempre estaven. I havien de pagar dos ulls. Dos ulls era el que guanyava un jornalera al dia. Un treballador més qualificat, el més bo, guanyava quatre. Perquè, més o menys, el que guanyava un dia és el teatre. A més a més, els pobres, ai, els pobres, l'Estat els subvencionava per a què poguessin anar. O sigui, que la cultura estava prou repartida. O sigui, no era només per als millors. I... això. Ah, bueno, i a part, els seients més importants i més còmodes i que més mala vista tenien, eren ocupats per a les personalitzats, i tal. Prou comencem a dir-ho. A part. Gràcies. Gràcies.